Bienvenidos a este video en el que ya vamos a terminar con la explicación de los ejercicios de la parte práctica. Nos habíamos quedado en la parte, en la explicación del ejercicio número 16. Por lo tanto, este video consta de la explicación de los ejercicios que van desde el número 17 hasta el número 21. La explicación va a partir desde la sana sarvanga sana. En sarvanga sana, que es la postura de la vela, en esa postura vamos a realizar tres movimientos. Por lo tanto, son considerados como tres ejercicios. Aquí estamos en la sana sarvanga sana antes de empezar a explicar cómo realizar este movimiento, este ejercicio y hablar un poco de ella. Vamos a hablar de lo que son los beneficios y las precauciones que debemos tener a la hora de realizar dicho ejercicio. Esta sana es considerada la reina de las asanas porque trabaja nuestro cuerpo de una manera global. Todas las partes de nuestro cuerpo se ponen en funcionamiento. Como es un ejercicio que es una postura invertida, va a ayudarnos a nosotros a poner en circulación nuestro sistema circulatorio, valga la redundancia. Entonces, nos va a ayudar mucho a remover toda esa sangre que pueda estar estancada en las partes más bajas de nuestro cuerpo, como son las piernas y los pies. Entonces, va a ayudar a liberar y a remover esa sangre de ahí y ponerla en movimiento. Otro de los beneficios que tenemos en esta postura es que va a ayudarnos, en el caso de nosotras las mujeres, en los temas, algunos problemas que tengamos en los ovarios. Y bueno, no solamente en los ovarios, también es una sana que por su misma postura y por los movimientos que estamos realizando en ella, se le va a dar un masaje a todos los órganos internos abdominales y va a ayudar a traer mayor irrigación sanguínea hacia esta parte. Entonces, bueno, esa parte, esa zona de nuestro cuerpo va a ser fuertemente masajeada. La irrigación sanguínea hacia la cabeza nos va a ayudar a dar mayor agilidad o velocidad de pensamiento y es una sana muy buena para aquellas personas que padezcan de insomnio, que padezcan de depresión. Les va a venir muy bien. Es una sana que también para los estudiantes, cuando nosotros nos encontramos como, o no solamente para los estudiantes, no, es una sana que cuando nosotros nos encontramos muy cansados, el hecho de hacerla ya nos va a aportar mucha energía. Bien, ¿cuáles son las precauciones? Las precauciones en esta sana es para las personas que tienen problemas cardíacos, problemas de tensión arterial y problemas de asma. No es recomendable entrar así de frente a esta postura porque les puede estar afectando. Con esto no quiero decir que las personas que padezcan este tipo de enfermedades ya descarten de por vida este tipo de ejercicio. No, ya hemos dicho en todos los videos que hemos estado hablando de que la gimnasia psicofísica lo que se encarga es de regular y de devolverle el equilibrio a nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tratar de ser un poco prudente. Vamos a darle tiempo a la gimnasia psicofísica de que empiece a trabajar en nuestro cuerpo, de que empiece a poner en orden todo aquello que hemos desordenado. Y esperemos el espacio de un mes de aproximadamente tres meses a este trabajo, darle la oportunidad a nuestro cuerpo de que se recupere y ya después de tres meses practicando la gimnasia psicofísica, dependiendo de cómo se vayan sintiendo. Si necesitan más tiempo, pues démosle más tiempo a nuestro cuerpo. No hay problema y no hay afán para llegar a ser esta sana. Entonces, bueno, tres meses como mínimo. Para las personas con sobrepeso, tampoco es muy recomendable realizar esta sana. ¿Por qué? Porque pueden estar provocando lesiones en la columna, lesiones en la cervical. Digamos en el caso de que la persona con sobrepeso logre pararse en los hombros, todo este peso que va a caer sobre los hombros también va a generar una tensión, un exceso de tensión en la cervical que les puede estar provocando problemas en esta zona del cuerpo. Y si no logra pararse en los hombros y quedar así derechita, esta persona lo que va a hacer es que se va a apoyar en la columna vertebral. Entonces, todo este peso va a sobrecaer sobre la columna. Entonces, va a tener fallas en la cervical y fallas en la columna en la zona dorsal. Entonces, tampoco es muy recomendable, aparte de que si la persona no tiene suficiente fuerza en el abdomen, digamos que sube con dificultad. El regreso es más difícil y como no tiene fuerza en el abdomen, esta persona puede estar corriendo el riesgo de estar seleccionada. Entonces, lo mismo que comentaba anteriormente, esperemos, démosle un tiempo, profundicemos o dediquémosle mayor tiempo a aquellos ejercicios que nos van a ayudar a quemar grasa corporal como lo son. Bueno, hay varios ejercicios. Entonces, está la sentadilla cerrada, que es un ejercicio global que está trabajando en todos los músculos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es un ejercicio que va a ayudar a reducir la grasa corporal. Los ejercicios de la movilización de la columna vertebral también van a ayudar mucho en este caso. Y, bueno, esa es la recomendación de esta postura. Entonces, démosle tiempo a nuestro cuerpo de que se recupere. Démosle tiempo a la gimnasia psicofísica de que trabaje en nuestro cuerpo. Y ya el tiempo nos dirá cuándo será el momento prudente para realizar este ejercicio. También nos podemos enfocar en realizar bastante lo que es la área de los abdominales, que les va a ser muy provechoso. Y las abdominales las vamos a necesitar para muchos, muchos ejercicios, no solamente para esto. Bien, ¿en qué consiste? El ejercicio número 17 parte desde que estamos en la postura de estar vangasana, la vela, y nosotros empezamos a mover las piernas como si estuviéramos andando bicicleta. El objetivo de este ejercicio es tratar de golpear los glúteos con los talones. Entonces, estamos andando y la idea es llevar los talones hacia el glúteo. Este movimiento va a ayudar a ese trabajo de remover la sangre. El hecho de estar en la vela estática ya lo hace, pero al poner en movimiento las piernas, pues va a remover mayormente y va a poner más en circulación este sistema venoso. El movimiento de la bicicleta va a causar como una presión así, la presiona y la suelta. La presiona y la suelta en la zona de atrás de las rodillas y en la parte de la ingle. Y nosotros allí tenemos ganglios linfáticos. Entonces, va a ser también provechoso para nuestro sistema linfático, va a poner en movimiento nuestro sistema linfático, va a ayudar a que la limpa retorne nuevamente hacia la parte superior de nuestro cuerpo. Y bueno, después tenemos un movimiento terminado. El movimiento de la bicicleta, hacemos escuadra. La idea de la escuadra es que los pies, la punta de los pies, logren tocar el piso justo por detrás de la cabeza. Entonces, bueno, en este movimiento tenemos que tratar de bajar el pie, pero hacerlo lo más derechito que podamos. Bueno, lo mismo, un masaje a la ingle, sobre todo, y ayuda a activar la circulación. Ahora, vamos a pasar al ano. Después, ya finalizados estos dos ejercicios, 16 y 17, ejercicio de la bicicleta, ejercicio de la escuadra, ahí sí nos quedamos un ratito en sarvanga sana, postura de la vela, estáticos, esperando que, haciendo que aquello que todo que pusimos en, que pusimos, que activamos, esperar a que, a recibir los beneficios de eso, y ya con esa postura terminamos lo que son los ejercicios, el ejercicio número 19. Bien, del 19 pasamos a karnapidasana. Karnapidasana es un ejercicio que los beneficios son los mismos beneficios de sarvanga sana. Adicional a eso, a los beneficios que hablamos anteriormente, es un ejercicio que va a dar un estiramiento extra a la columna vertebral. Entonces, si ya hicimos toda la estructura de la genancia psicofísica y hemos llegado aquí, y todavía hay partes en nuestro cuerpo que tienen tensiones, que están así como engarrotadas, este ejercicio va a terminar de soltar todas esas tensiones que puedan estar más profundas en nuestro cuerpo y las va a ayudar a soltar. Entonces, va a relajar el cuello, va a relajar los hombros y va a relajar la columna vertebral. Para esta sana, nosotros tratamos de llevar las rodillas hacia las orejas. Cuando nosotros llevamos las rodillas hacia las orejas, con las rodillas aplicamos una pequeña presión en los oídos. Esta presión en los oídos nos va a ayudar en temas como son problemas de solvera transitoria, subidos y, bueno, algunos dolores que podamos presentar en esta parte del oído, en esta parte del cuerpo. Adicional a eso, va a dar un masaje, va a activar el oído medio y el oído interno. Estos son los encargados de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Así que las personas que tienen problemas de mareo, problemas de vértigo, este ejercicio les va a ayudar a mejorar esa tendencia, esos mareos y esos vértigos que estén presentando. Y adicional a esto, como ella trabaja, como el oído es el encargado del equilibrio en nuestro cuerpo, si las personas cuando están haciendo ejercicios de equilibrio no son capaces de sostener, pues, bueno, este ejercicio nos va a ayudar a mejorar ese equilibrio corporal. Entonces, nos va a ayudar mucho en las prácticas que nosotros realizamos. Y ya para terminar de hablar de los beneficios de esta asana, nos va a ayudar en los temas de la obesidad. Entonces, es muy, muy buena. ¿Cómo hacer esta asana? Primero que todo, esta asana siempre se va a practicar después de alasana. Si después de alasana, viene karnapitasana. Siempre en todas las estructuras que ustedes van a encontrar en yoga, ella siempre está después de haber realizado alasana, que es la postura del arado. Esta postura no hay que forzarlo, ¿sí? Tenemos que irnos con cuidado. Entonces, nosotros estábamos en la postura de la vela. Cuando vamos a desarmar la asana de la vela en el número 19, nosotros doblamos las rodillas en dirección hacia las orejas. Vamos a bajar con mucho cuidado. Aquí hay un problema y es que las personas, cuando nosotros estamos iniciando a hacer esta clase de ejercicios, nosotros empezamos a sentir que como que nos falta aire, como que se nos dificulta la respiración. Nos sentimos ahogados y nos da como miedo, digámoslo así. Entonces, en este ejercicio lo que nosotros tenemos que hacer es procurar hacer unas respiraciones profundas, ¿sí? No ponernos como nerviosos porque eso es lo que va a hacer es bajar más la respiración y nos vamos a sentir más ahogados. Ahora, no hay que sostener mucho la postura cuando eso está pasando. Si vemos que no somos capaces de normalizar la respiración, es mejor soltar la asana para no crear tensión muscular. Tenemos que recordar que lo que estamos buscando aquí es destensionar los músculos, sobre todo los músculos de la espalda. Entonces, no forcemos la postura, dejemos que ella misma vaya trabajando, exijámonos porque la idea es llevar las rodillas hacia los oídos y aplicar esa presión en los oídos, pero vamos a hacerlo con calma. Vamos a ayudarle a que poco a poco los músculos de la espalda, los músculos selectores entre ellos, empiecen a soltar para que nos permitan hacer este ejercicio. Y ahora, viene la flexión de pecho. Esta flexión de pecho es para todos, no solamente para hombres, sino para todos, para hombres y para mujeres. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esta flexión de pecho? Los beneficios son que es un ejercicio global también, es un ejercicio que trabaja toda la musculatura de nuestro cuerpo. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo este ejercicio, estamos fortaleciendo los brazos, estamos fortaleciendo el pecho, estamos fortaleciendo los músculos de la espalda, glúteos, bueno, toda la zona del core, y fortalecemos al mismo tiempo las piernas. Como están todos los ejercicios que requieren de fortaleza, al mismo tiempo fortalecen lo que es nuestro sistema óseo. Entonces, bueno, los beneficios son, por ejemplo, para aquellas personas que presentan problemas de osteoporosis, siempre es recomendable hacer ejercicios de fuerza. El ejercicio, por su parte, también va a ayudar a fortalecer la espalda y va a fortalecer la columna vertebral, que es lo que nosotros en yoga es lo que más tenemos que cuidar. Bien, ¿cómo se hace este ejercicio? Como podemos ver ahí en la imagen, el cuerpo está completamente alineado, es un ejercicio de pecho, no es un ejercicio de panza. Por lo tanto, el objetivo es tratar de hacer que el pecho se acerque hacia el tapete. Bueno, los hombres, bueno, los hombres lo hacen con mayor facilidad. Yo, en realidad, no bajo, todavía se puede bajar más. Eso es lo que yo puedo hacer hasta el momento. La cabeza, tenemos que estar pendientes de que la cabeza esté alineada a la espalda. Y en este ejercicio hay una contracción muy fuerte en la zona abdominal. Entonces, cuando nosotros vamos bajando, en el regreso, bueno, cuando vamos bajando, contraemos el abdomen. Pero cuando vamos a regresar, cuando vamos a volver a subir, tenemos que contraer el abdomen más fuerte. ¿Por qué? Porque en el regreso, pues ya vamos como un poquito cansados, se nos dificulta regresar a la posición inicial. Y si nosotros no contraemos el abdomen, la pelvis se nos va a caer. Y ahí es cuando empiezan las personas a hacer flexión de panza en vez de flexión de pecho. Y ese no es el objetivo. Empezamos con una pierna, alzando una pierna, lo que le da mayor dificultad a este ejercicio. Vamos a respetar las polaridades los días lunes, miércoles y viernes. Empezamos con la pierna izquierda los días martes, jueves y sábado. Empezamos con la pierna derecha. Entonces, vamos alternando. Primero empezamos con la derecha o la izquierda, sea el caso. Después repetimos con la pierna contraria. Y finalizamos con las dos piernas juntas. Esta parte de alzar, de elevar una pierna, es muy importante porque nos va a ayudar a trabajar los dos brazos, que los dos brazos trabajen bien. Entonces, cuando nosotros alzamos una pierna, pues el peso del cuerpo trata de irse hacia el lado contrario. Entonces, nos hace trabajar el brazo contrario. Pero en sí, el objetivo siempre es que el peso de nuestro cuerpo no se vaya hacia un lado. No tratemos de llevar el peso hacia el brazo que siempre tiene más fuerza, sino que siempre trabajemos utilizando la fuerza de los dos brazos. Si mi brazo izquierdo es más débil, pues yo me voy a ajustar al brazo izquierdo, no al brazo derecho. Y voy a llegar hasta donde el brazo izquierdo me lo permita. Si podemos ver ahí en la imagen, en la parte de los hombros, hay personas que cuando no pueden hacer este ejercicio, hacen esto y empiezan a hacer el ejercicio. No, la idea es mantener una alineación en todo el cuerpo. Esta alineación nos va a hacer a nosotros trabajar más la conciencia del ejercicio, nos va a hacer a nosotros estar más pendientes, o sea, involucrar la mente en lo que estamos haciendo. Y las manos, como pueden ver, la muñeca está alineada al hombro. Bueno, este ejercicio, bueno, en esta parte me preocupa un poco el tema de las mujeres. Cuando yo he tenido la oportunidad de dar clases en Asia, un 90 o un 95% de las mujeres no son capaces de hacer este ejercicio. Y la razón es porque las mujeres no tenemos fuerza en los brazos. Es muy poco lo que trabajamos y porque siempre nos estamos metiendo esa idea en la cabeza de que no tengo fuerza en los brazos, yo no tengo fuerza en los brazos. Y bueno, entonces, pensando precisamente en las mujeres de un tiempo para acá, he estado pensando en la opción de cómo ayudar a que las mujeres puedan llegar a realizar este tipo de ejercicio. Entonces, ¿por qué insistir en este ejercicio? Resulta que este ejercicio trabaja toda nuestra musculatura a nivel global. Entonces, es un ejercicio que nos va a ayudar a mejorar la postura corporal. Y ya sabemos todo lo que representa la mejora en nuestra postura corporal. ¿Por qué mejora la postura corporal? Hagamos un ejemplo. Mire que en este ejercicio, cuando nosotros hacemos flexión del pecho, trabajamos los músculos del pecho, claro está. Entre los músculos del pecho encontramos el pectoral mayor y el pectoral menor. Entonces, estos músculos son los encargados, los que nos permiten realizar una serie de movimientos con los brazos y con los hombros. Pero estos músculos, ellos son músculos tónicos, músculos que tienen la tendencia a contraerse porque siempre están trabajando. Entonces, ¿cómo se contraen? Bueno, las personas que hacen ejercicio focalizado, las personas que van a un gimnasio y alzan mucha pesa, se centran mucho en esta parte del cuerpo, entonces los músculos se tensionan. También la tensión muscular de este músculo, el acortamiento se produce cuando estamos mucho tiempo en un ordenador, en un frente a una computadora, y entonces nosotros hacemos esto, marcamos esta postura. Y se nos va formando en nuestro cuerpo lo que es los hombros adelantados. Entonces, eso se produce porque esa posición sostenida o ese trabajo sobre la musculatura del pecho, provocan que el músculo se encoja y entonces como él está en esta parte, lo que hace es jalar los hombros y llevarlos hacia adelante. Entonces, no solamente provoca los hombros adelantados, sino que empieza a provocar que la columna se empiece a encorvar y hace que la cabeza se nos adelante así. Entonces, hay personas que son así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros durante la gimnasia psicofísica? Durante la gimnasia psicofísica nosotros llevamos realizando una tensión y una relajación, ¿sí? Entonces, nosotros tensionamos y estamos relajando los músculos. Relajamos o estiramos todos los músculos tónicos, hemos estado estirando los músculos de la espalda, hemos estado estirando los músculos del abdomen, hemos fortalecido los músculos de las piernas, hemos estirado los músculos de las piernas. ¿Por qué se hace esto durante la gimnasia psicofísica? Porque la gimnasia psicofísica lo que busca es un ajuste de tensiones. Entonces, dentro de la gimnasia psicofísica se considera que hay músculos que tienen la tendencia a cortarse y hay otros músculos que están por ahí sin hacer nada, están muy plácidos. Entonces, lo que hace la gimnasia psicofísica es un juego de tensiones. Este músculo que está muy apretado empieza a soltarlo. El músculo que está muy suelto lo ajusta y lo presiona. Ese juego de tensiones en nuestro cuerpo que hace la gimnasia psicofísica hace que yo esté así y me lleve así porque está equilibrando las tensiones en nuestro cuerpo. Entonces, fíjense, ¿qué nos va a ayudar en el tema de los hombros hacia adelante? Cuando nosotros hacemos, llegamos a la parte de los ejercicios de brazos, todos esos movimientos que estamos haciendo con los brazos de arriba hacia los lados, esos movimientos lo que están haciendo es estirando los músculos del pecho en todas sus direcciones y entonces lo va a hacer que se relajen y que suelten esas tensiones. Cuando ya llegamos a este ejercicio, volvemos y tensionamos el cuerpo. Lo hemos venido estensionando y volvemos y lo tensionamos. Este ejercicio sella la gimnasia psicofísica y fíjense por qué. En este ejercicio, volvemos a hacer flexión del pecho, nosotros estamos tensionando los músculos, pero al mismo tiempo, los músculos de la espalda también están haciendo una tensión y todo nuestro cuerpo se está tensionando. Cuando ustedes lo hagan, se van a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué representa este ejercicio en la gimnasia psicofísica? Él representa una tensión uniforme en todo nuestro cuerpo. Por eso es él el que sella ya la estructura de la gimnasia psicofísica. Después de todo lo que hicimos, llega y es como si hiciera con nuestro cuerpo, hiciera esto, pero de una manera uniforme. Como ya ha equilibrado las tensiones, lo último que hace es hacer y ya nuestro cuerpo. Por eso es que cuando nosotros terminamos la gimnasia psicofísica, nosotros terminamos derechitos. Por eso empezamos a sentir que la postura de nuestro cuerpo se ha modificado y este ejercicio juega un papel muy importante. Por eso es que le insisto, me dirijo especialmente a las mujeres, animarlas a que hagan este ejercicio porque es necesario. Entonces, para ayudarlas, he estado pensando, les voy a hacer una propuesta de ejercicios para que lo practiquen. Les va a ayudar mucho, 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 yo sé. Y bueno, la propuesta la pensé porque tenía mis dudas. Yo decía, ¿cómo hago para que el cuerpo siga generando esa tensión y que las mujeres puedan practicar e ir agarrando fuerza en los brazos pero que conserve los beneficios que aporta este ejercicio? Entonces, quédense quédense en a ver este video para que vean los ejercicios adicionales que pueden hacer. Son ejercicios progresivos, pero recuerden que la idea no es quedarnos ahí. Recuerden que no debemos entrar en el confort de los ejercicios. Esta propuesta es para que ustedes fortalezcan el cuerpo para que sobre todo empiecen a manejar lo que es el manejo corporal porque en este ejercicio lo vamos a necesitar mucho. Hay que tener mucho manejo corporal, mucho manejo de la espalda para que ella no se nos caiga o no levantemos demasiado la pelvis y terminemos formando una montaña. Entonces, la propuesta es para que aprendan a manejar, a tener manejo corporal, fortalezcan el cuerpo y poco a poco vayan adquiriendo fuerza en los brazos y esa es la idea. La propuesta que yo les traigo es una plancha. Vamos a empezar a trabajar con la plancha para ir ganando fuerza en nuestro cuerpo, ir aprendiendo a tener manejo corporal porque en esta postura de la flexión de pecho lo vamos a necesitar mucho. La flexión de pecho en realidad es un ejercicio que es una combinación entre plancha y ejercicio de brazos. Entonces, vamos a dar varias opciones, varios movimientos progresivos para todas las personas dependiendo de su nivel de fuerza. Entonces, vamos a empezar desde el nivel cero. Una persona que no tenga realmente nada de fuerza. Vamos a empezar por lo básico. Propuesta número uno. Ponemos los pies, las rodillas bien en el piso. Vamos a llevar los brazos hacia adelante, los codos. Nos cercioramos que los codos estén alineados a los hombros y nos vamos hacia adelante. Bajamos un poquito la pelvis calculando que nuestro cuerpo esté alineado. Y sostenemos la postura. La cabeza también alineada a la espalda. Y listo. Esta sería la propuesta número dos. Ahora, si ya dominamos esta postura o si nos parece demasiado fácil, vamos hacia el siguiente ejercicio. subiendo el nivel. Elevamos los brazos, contraemos fuertemente la espalda, contraemos fuertemente el abdomen. Aquí no podemos quedar ni así, ni así, y la cabeza no debe ir así, ni tampoco así. Todo el cuerpo alineado, sosteniéndonos con la fuerza del abdomen. Listo. Si ya dominamos, ya lo hicimos, si ya dominamos este ejercicio y queremos ir un poquito más arriba, vamos a empezar a hacer este nivel tres va a ir combinación con brazos. O sea, vamos a empezar a manejar un poquito la fuerza de los brazos. Entonces, la misma postura anterior, levantamos, alineamos el cuerpo y con los pies empezamos hacia adelante. Ojo, que este movimiento de los pies no nos haga ser así. Ahí lo estoy exagerando, no. Es la misma postura y el empujoncito de los pies. Ahí ya empezamos a trabajar estos músculos. Opción número cuatro. Esto acá está. Opción número cuatro. Partimos de la plancha y empezamos con los brazos. Esta sería la opción número cuatro. Estas son las propuestas que les traigo para que ustedes progresivamente vayan teniendo manejo corporal, vayan fortaleciendo su cuerpo y empiecen a fortalecer los brazos. Esta última hay una tendencia, yo no sé si la alcanzaron a ver ahí en el video, y es que cuando empezamos a alzar un brazo, la cadera trata de moverse hacia los lados. Tenemos que tener el abdomen bien contraído y la tensión puesta en las caderas para que no haga esto. Bien, esto es todo, todo lo que, lo de la explicación de los ejercicios. Ya para finalizar, hace poco me preguntaron que qué recomendaba al finalizar la gimnasia psicofísica. Bueno, realmente el doctor de la Ferriere recomienda que al finalizar la gimnasia psicofísica que dura más o menos 30 minutos, él recomienda hacer 15 minutos de meditación y en esa meditación él propone una postura especial para esta meditación y es la postura tibra sana o postura del triángulo. Se las voy a mostrar por si les interesa. Yo, pues, cuando empecé a practicar este tipo, esta estructura de gimnasia la hacían, hacía los 15 minutos de meditación, pero hoy en día pues solamente hago la gimnasia psicofísica, termino y ya hago el saludo de paz y no, pues la verdad no estoy haciendo meditación. Pero, por si ustedes están interesados, colocamos el pie, este pie hacia adelante, ah no, va este por aquí, lo meto un poquito, luego meto el talón lo más acercado a la ingle y bajo la pierna. Esta es la postura de tibra sana que recomienda el doctor de la ferriere para hacer la meditación, 15 minutos de meditación después de la gimnasia psicofísica. no vamos a empezar con 15 minutos, vamos a empezar con un minuto, tres minutos, cinco minutos hasta alcanzar los 15 minutos. Vuelvo e insisto mucho en que le pongamos mucho empeño a este ejercicio, a trabajarlo porque no solamente para recuperar la postura de nuestro cuerpo, no solamente para fortalecerlo, sino que es que esa fortaleza de nuestro cuerpo adicional la vamos a necesitar. Todas aquellas personas que estén interesadas en practicar meditación necesitan tener su cuerpo fuerte, sobre todo los músculos de la espalda, porque la meditación es una postura que necesariamente tenemos que tener nuestra espalda derechita, así. Entonces, hay personas que practican 30 minutos de meditación, no tienen fortaleza en su cuerpo y empiezan durante la meditación porque yo los he visto a encorvar, encorvar, encorvar y hasta terminan así y se quedan dormidos en esa postura. Entonces, no están meditando, están dañando su cuerpo y esa no es la idea. La idea es primero fortalecer el cuerpo para que cuando nosotros decidamos hacer meditación, nuestro cuerpo sea capaz de aguantar esta postura de mantenernos derechitos y de que no vayamos a lesionar la columna vertebral, ya que, bueno, eso es lo que más tenemos que cuidar nosotros. Bueno, no siendo nada más, esta es la estructura que plantea el doctor de la Ferrier. Hay muchas razones para practicarla, también tenemos que tener mucha disciplina, mucha constancia, ponerle mucho empeño, hacerlo de buena manera, la hacemos porque hemos tomado la decisión, porque sabemos que eso va a ser provechoso, porque es el mejor regalo que nosotros nos podemos regalar cada día. Cada uno está en la libertad de decidir qué tipo de estructura va a añadir dentro de su disciplina. Una persona puede acogerse a una estructura de un profesor a una estructura de un maestro o a una estructura de un maestro de maestros. En este caso, el doctor Serfrenón de la Ferrier es un maestro de maestros. Entonces, cada quien decide, está en la libertad, yo ya decidí. Hasta pronto. Gracias.